saluda güey por la cámara cámara veto ahí te vas no te vas de verga güey bueno le veto se esta grabando tu cámara ala verga no va que se pasa güey ahora ya pinche güey tave que tragar más seguido güey ya güey ya güey cortale güey ya güey ya estoy actuando ya güey dale güey dale Rodrigo Montalvo dale yo te ayudo no te da vuelta a la verga, no te apete tu novio no quiere cargar no te apete 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 otro pendejo no te apete que tal te vas a los madres te vas a los madres te vas a los madres al